Hola, muy buenas y bienvenidos a Aguera Comics. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Aguera Comics. Hoy estamos aquí para hacer una reseña de Negro Horizonte, el nuevo cómic de Tengo Ediciones, que por aquí tenéis. Como ya podéis ver, tenéis aquí este cómic en formato europeo, que si noto con malentendido va a ser una trilogía. Este sería el número uno, que se titula Sitra Ahara. Esto vendrá mucho a cuento con todo lo que viene en la historia. Negro Horizonte es un cómic que está realizado en guión por Filip Pelaez y dibujo y color de Benjamín Blasco Martínez. En esta edición, como ya sabéis que siempre se destaca por una gran edición de Tengo Ediciones, un cómic aproximado de unas 55 páginas que os estaré enseñando ahora mismo unas imágenes para que podáis echar un vistazo del tanto el dibujo como toda esa amiga que podemos sacar de estos cómics de ciencia ficción que siempre llaman la atención a la mayoría de la gente. Al otro lado del muro, el infierno, en un mundo postapocalíptico plagado del sufrimiento, el planeta Kepler interesa sobremanera al ejército y al gobierno. Todos los intentos de atravesar su muro se han saldado con sonados fracasos. Pero, ¿qué hay detrás de ese horizonte negro del que ningún soldado ha vuelto jamás? Este cómic trata de un mundo postapocalíptico en el que necesitan, han encontrado una zona oscura, una zona en la que no saben exactamente lo que hay detrás, lo que hay detrás de ese muro negro en un raeta. Y necesitan tener soldados, tener una especie de enviados, porque todos los que han sido enviados hacia atrás de ese muro negro nunca han vuelto. Deciden llevar a unos presidiarios, a unos asesinos, porque, bueno, según su entender, son prescindibles. Si no vuelven, pues tampoco pasaría nada. Esto es un poco la sinopsis de cómo empieza esta obra, en la que veremos esa aventura de esos presidiarios yendo a ese planeta e intentando pasar al otro lado de ese muro negro y ver lo que se encuentra ahí. ¿Por qué no han vuelto los que han estado allí? ¿Por qué no saben nada de lo que hay allí? Necesitan saber exactamente lo que hay detrás de ese muro. Ellos, cuando llegan al planeta, se encuentran con un gran problema o un pensamiento. Intentan escapar aprovechando la situación o directamente van a hacer lo que, para los que han sido enviados, que son cruzar ese muro negro sin saber lo que hay detrás, qué peligros les presentan allí. Cuando quieren intentar escapar, pues son perseguidos por el ejército y deciden entrar en el muro negro. Traspasarlo, sin saber lo que hay al otro lado. Cuando van al otro lado, pues encuentran cosas que son indescriptibles. Monstruos, mutaciones, ciudades perdidas. Muchas de estas cosas no quiero descriparlas porque, bueno, quiero que vosotros le echéis un vistazo y le deis una oportunidad porque si os gusta mucho la ciencia ficción, lo vais a disfrutar mucho. Lo dicho, es una trilogía. Este es el número uno. Acaba de salir ahora mismo por tengo audiciones. Y, bueno, nego el horizonte. Espero que lo disfrutéis. Espero que le deis una oportunidad. Y lo disfrutéis tanto como yo. La verdad es que es una lectura muy, 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 muy rápida. No porque sea corto, ni mucho menos, sino por el hecho de que quieres saber más y más y más. Y vas a páginas muy rápido. Y, la verdad, muy entretenido. Y con ganas de la segunda parte y la tercera parte. Un saludo a toda la gente de Ogra Comics. Y ya sabéis, suscribiros, darle a like, compartirlo para que vea más gente. Y aquí estaremos para hacer más reseñas, más entrevistas, que próximamente estaremos más al pie del cañón. Y más vídeos de recomendaciones de lo que más os gusta, que son los cómics. Y ya sabéis, suscribiros, darle a like, compartirlo para que vea más gente.